Entonces, ¿qué sabías tener razón? Ellos se pusieron de acuerdo para hablar conmigo y mentirme otra vez. ¿Qué hablas, por Dios? Alejandro obligó a mi mamá para que ella inventara que Dimitro... ¿Que Dimitro qué? Ya no te atormentes con esos pensamientos, hija. Necesitas descansar. Mira nada más qué carita traes. No dormiste en toda la noche cuidando a tu marido, ¿verdad? ¿No? Según tú no lo quieres, pero la forma en cómo lo cuidas yo diría otra cosa. Es que cuando lo veo así, tan débil, me da... me da ternura. Pero cuando lo veo seguro de sí mismo, no me puedo olvidar de la manera en que entró a mi vida con esa prepotencia. Me compró, tía. No le importó jamás lo que yo iba a sentir como mujer porque pagó por mí. Eso hace que me sienta humillada, que me dé coraje, que me enoje. Hija, si sientes que yo te presioné de alguna manera para que aceptaras a Alejandro, te pido que me disculpes. Yo te aseguro que mi única intención siempre fue aconsejarte. ¿Y todas las mentiras? ¿Cuáles mentiras? Te hagas, tía. Todos querían que yo pensara que José Luis había dejado plantado a una mujer en la iglesia después de haberle robado no sé cuánto dinero. Pero todo fue para separarme de él, para obligarme a estar con Alejandro por despecho. ¿Pero no fue esa mujer a la casa para decirte que ese hombre era un patán? ¡Es mentira, tía! ¡No es cierto! Alguien la compró para que me llenara la cabeza de ideas. ¿Quién te dijo eso? José Luis. Por eso yo quise irme con él el día de mi boda, porque me di cuenta de cómo me estaban viendo la cara. Pero si tú misma me dijiste que ese hombre se fue y desapareció sin darte una explicación. Sí, sí se desapareció, pero porque le echaron la culpa de un crimen que él no cometió. Y el capitán Robledo, el amigo de mi papá, se encargó de encerrarlo en una celda para que no pudiera hablar conmigo. ¿Estás tratando de decir que tu papá fue capaz de...? No, mi papá no, tía. Por supuesto que no. Yo sé que mi papá no tuvo nada que ver en esto. Pero mi mamá sí. Dios. Me pregunté, hija. Me dijo que no sabía nada de todo esto. Pero si Alejandro no fue, entonces fue ella. Me fue mi mamá y seguramente también le ayudó a Dimitri. Mira, hija, no creo que lo que tú dices sea verdad. En primer lugar, porque tu mamá antes que nada, si se le hubiera ocurrido hacer algo así, me lo hubiera dicho. Y en segundo, no es justo que pienses tan mal de ella. Mi cuñada tiene sus defectos, sí, y muchos, pero no creo que se atreva a hacer cosas tan horribles. Si tú estás tan segura de que no fue ella, entonces quiere decir que Alejandro no me ha dicho toda la verdad. Yo no entiendo todo esto, mi hijita. Lo que sí puedo decirte es que tu mamá no quería a Alejandro para ti. Fui yo la que traté de convencerla. ¿Qué dices? A ella le molestaba mucho el hecho de que Alejandro fuera hijo ilegítimo de Benjamín Almonte. Sí, 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 de eso ya estoy enterada. Pero después, nunca supe qué pasó, pero un día, tu mamá cambió de opinión y a fuerza quería que te casaras con él. ¿Por qué? Claro. Ahí fue cuando Alejandro hizo el trato con ella. ¿Cuál trato? Ay, tampoco sabes eso. Pues si supiera, no te estaría preguntando, mi hijita. Alejandro se ofreció a pagar todas las deudas de la familia a cambio de que mi mamá lo dejara acercarse a mí y lo apoyara en todo para que yo me casara con él. Entonces, tu mamá y Alejandro siempre estuvieron de acuerdo. Sí, desde el principio. Por eso se encerraban tanto para hablar en el despacho. Fíjate que la última vez Alejandro le dijo algo que la dejó humilada. Se puso pálida. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Unos días antes de que tú y Alejandro fueran a comer a la casa. ¿Qué le dijo Alejandro? Ay, mi vida, ¿cómo voy a saber? Ay, por favor, tía, te la pasas escuchando atrás de las puertas. Eso no podiste haberlo escuchado. Por una vez que me encontraste. Además, yo no sabía que Alejandro estaba en la casa. Yo justo iba para la sala cuando lo vi salir del despacho. Alejandro, no sabía que estabas aquí. ¿Vos, Serrat, vino contigo? No, pero este fin de semana vamos a venir a tomar con el despacho. Ay, qué gusto me da. Ya la extraño tanto. Permiso, señoras. Nada, tengo que ir. ¿Qué pasó, Graciela? Alejandro te estaba matando con la mirada. Y tú también lo estabas viendo muy feo. ¿Qué tienes? Estás trabada de coraje. ¿De qué estaban hablando en el despacho? La mamá está obligando para ir con Montserrat y le diga que el muro... ¿De qué? Ay, qué cosa. No te quedes callada, mujer. ¿Sabes qué? No seas chismosa. Le duele muchísimo la cabeza. Necesito una pastilla. ¿Estás segura que eso dijo mi mamá? Que Alejandro le estaba obligando con esas palabras, hijita. Entonces, pues, él es tener razón. Ellos se pusieron de acuerdo para hablar conmigo y mentirme otra vez. ¿De qué hablas, por Dios? Alejandro obligó a mi mamá para que ella inventara que Dimitrio... ¿Que Dimitrio qué? Dimitrio no tuvo la culpa del accidente donde se murió Bruno Gamboa. Fue él... Fue Alejandro y presionó a mi mamá para que le ayudara. Tiene una palabra, hijita. Alejandro mató a matar. A Bruno Gamboa para echarle la culpa a José Luis. Y después obligó a mi mamá seguramente dándole dinero para que ella mintiera. Para que ella dijera que mi hermano había tenido la culpa de ese crimen. Me pasó. Pues, tu mamá sería capaz de inventar que su propio hijo... ¡Me vendió, tía! ¡Me vendió! ¿A poco no crees que sería capaz de utilizar a su hijo para limpiar el nombre de Alejandro en frente? Mi mamá por dinero hacía cualquier cosa. Ay, Dios. No sé, no sé qué decirte. ¿Qué tanto si no estuvo detrás de esto? De esa mujer de Esperanza Ramos, de la muerte de su administrador. Él incriminó a José Luis para el encargo de mí. Usó las influencias de mi papá para que el capitán Rubledo encarcelara a José Luis. Y todavía se atreve el muy descarado decirme que él no sabía nada. Y yo de tonta que le creo. Hija, me estás escribiendo un monstruo. Yo no creo que tu marido haya sido capaz de tanto. Debe haber otra explicación. Tía, Alejandro es un monstruo. Un desgraciado que se aprovechó de nuestra situación económica. De la enfermedad de mi papá. Todas esas porquerías las planeó para casarse con mi papá. Y lo logró, tía. ¿Te das cuenta? Ahora es mi esposo. Y se supone que tengo que pasar toda la vida con él. Dios mío. Padre. ¿Usted cree que le estoy empezando a importar a Montserrat? Tal mejor, aunque sea un poquito, pero me está empezando a querer, ¿verdad? Pues claro, hijo. Te odio, tía. Nunca voy a poder dejar de odiar. No, alma, te te va a hacer daño. Señora, el patrón ya está mucho mejor. Le pregunté si quería comer algo y me dijo que sí. Qué bueno. Está bien, gracias, Rosario. Con permiso. La verdad es que ya ven a tu marido. Ya hice demasiado por él. Es una terca y una orgullosa Montserrat. Ese pobre está con un hoyo en el brazo. Y tú aquí pensando lo peor de él. Pues sí. Pues sí, me disculpas. Yo no creo que sea el monstruo que tú dices. Para mí, el que te está engañando es el otro. El tal José Luis. Ese hombre te está entenenando el alma, llenándote la cabeza de porterías. ¿Por qué no dudas de él, Abel? ¿Por qué José Luis a mí nunca me dijo mentiras? A lo mejor nadie lo incriminó. Pero resulta que sí tiene la culpa de ese crimen. ¿No te has puesto a pensar en eso? Por favor, si nunca dio la cara. Ahora resulta que se aparece aquí con engaños haciéndose pasar por otra persona. ¿Qué puedes esperar de alguien así? O dime tú, ¿dónde tiene puesta a José Luis la aureola de Ángel? Porque yo, francamente, no se la veo por ningún lado. ¿Y ahora dónde vas? ¿Qué tienes? Ah, tuviste un problema con María. No, tuve otro problema con María. ¿Es cierto que le pegaste? Sí, y no me arrepiento. Montserrat, yo te pedí por... Tú me pides, Montserrat. Son problemas, puras discusiones. Pero, ¿sabes qué? No estoy tan molesta por eso. Sino porque eres un mentiroso. Y yo soy una estúpida confundida por tus palabras. Una idiota que se ve hecho una ilusión de tener una vida al lado de ti. Pero, ¿sabes qué, Alejandro? Nadie va a poder hacerlo con un monstruo como tú. Capitán Robledo, habla Alejandro Almonte. ¿Está ocupado? Montserrat y yo queremos invitarlo a comer aquí, en la hacienda. El próximo sábado, ¿le parece bien? Perfecto, capitán. Aquí lo esperamos. Hasta entonces, gracias. El capitán Robledo no puede venir aquí, Alejandro. ¿Por qué no? Claro que va a venir y no va a ser para hablar contigo. Quiero que le preguntes en mi cara si es verdad que yo le pedí que me ayudara para incriminar a José Luis y que lo metieran en la cárcel. Y también voy a pedirle a Víctor que traiga a Esmeralda para que delante de mí le preguntes si es verdad que yo la contraté. Y de una vez también a tu madre para que se atreva a decir en frente de mí que yo la olvidé a inventar que Dimitrio tuvo algo que ver con lo que le pasó a Gamboa. No hagas nada de eso. Claro que lo voy a decir. Fuiste muy clara, Montserrat. Si para ti todo lo que sale de mi boca es mentira, voy a gastar más saliva en convencerte. ¡Gracias!